Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Byhantex y estamos en un nuevo capítulo de Byhantex News Donde vamos a hablar de la nueva arma que va a llegar a Creative Destruction este jueves Si vieron mi capítulo anterior de noticias, seguramente vieron el nuevo trailer que sacaron sobre el arma de plasma, la vieja SMG Bueno, justo 40 minutos después de haber subido ese video salió el nuevo trailer Pero este trailer es del nuevo fusil potente, que es básicamente lo mismo, es muy similar ya que es también un arma de plasma Pero no es una SMG, sino que lanza grandes proyectiles de plasma Cuanto más cerca se encuentre el centro del proyectil del objetivo, más daño hace Esa es la única información que tenemos de esta arma Pero bueno, vamos a ver el trailer y ustedes me van a decir que opinan si les gusta el diseño Obviamente la animación es genial como siempre del trailer, así que vamos a verlo rápidamente Como siempre los trailers son geniales, esto no se le puede criticar nada de nada a los desarrolladores Lo que si vamos a criticar seguramente después es el arma, estará muy potente No, se supone que esta arma va a reemplazar a la Railgun Así que seguramente esté muy fuerte esta arma, de un tiro nos mate a todos Porque lo que hicieron con el arma vieja fue un desastre Pero bueno, ustedes diganme en los comentarios que les parece Yo creo que va a estar muy interesante, ya la quiero probar Y listo, esto fue todo by Hantex News Espero les haya gustado y nos vamos a ver en el siguiente video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!